Yo fui justamente el domingo, como siempre tenemos una junta entre amigos a comer, a almorzar con ellos. Y bueno, tenía mi vehículo en la calle Montevideo al 200. Yo salgo de la cama más o menos 12 del mediodía, llego allá, y bueno, fuimos a comer. Y cada tanto por la zona tenía un poco de desconfianza y salía a mirar la camioneta cada 15 o 20 minutos. Y estaba, y estaban los autos de los amigos. Bueno, aproximadamente a las 15 horas que salimos por última vez, ya está el auto de mi amigo y mi camioneta no estaba más. Entonces, bueno, nos volvimos ahí, hicimos la denuncia, llamamos al 911, muy correcto, a los 3 minutos tuvieron, dieron una vuelta, pero lamentablemente no lo pudieron ubicar. ¿Qué vehículo es? Bueno, la camioneta mía es una Ford F100, modelo 2000, gris oscura, con la patente DFE883. Y la única característica que tiene, si lo pueden por ahí ver, que la parte delantera sobre el farol tiene un plastiquito anaranjado que le falta el lado derecho. Después no tiene más nada, la camioneta estaba intacta, intacta. Pero ya no vos la utilizabas para trabajar. Sí, justamente, yo estoy jubilado y por ahí hago algún flete, acá los vecinos, alguien, amigos que me llaman. Y porque yo toda la vida trabajé en la construcción. Y un ahorro de 30 años, en dos minutos o segundos, me dejaron de a pie. ¿En la zona hay cámaras de videovigilancia que pueden aportar algún dato sobre el robo? ¿Pudiste acceder en caso de que haya? Sí, justamente, yo tenía el vehículo estacionado frente a una casa particular que tiene cámara, el cual gentilmente nos cedieron la filmación a los 3 minutos. Me dice, recién, recién, recién fue esto, me dice la señora, que es tan gentil y contenta que nos brindaron con los amigos ahí. Y está la filmación, me mataron, me cortaron las piernas, los brazos, todo.